y tengan muy buenos días les habla el doctor Omar Martínez profesor de la cátedra de derecho internacional a los doctorandos inscritos para cursar esta cátedra pasaré a hacer una breve reseña sobre cuál es el contenido de dicha cátedra la misma está dividida en cuatro temarios aunque ya aparecen cinco pero el cuarto y el quinto lo vamos a manejar en un solo temario la unidad 1 es una signosis del contenido y nos va a hablar sobre el objetivo de la teoría general del derecho internacional allí hablaremos sobre el concepto de la teoría del derecho, diferencia del campo del estudio de la teoría general del derecho la parte filosófica del derecho y una breve explicación sobre los temas y las teorías hablaremos sobre Hank Keynesen y hablaremos del derecho pluralmente válido, derecho justo y la eficacia del derecho esto que quiere decir, esto es lo que da prácticamente origen a la creación del derecho internacional que a su vez se divide en derecho internacional público y derecho internacional privado la segunda unidad nos habla sobre los realismo que es el positivismo, el analítico, el positivismo sociológico el objeto del estudio de ambas teorías, movimientos realistas de la ciencia jurídica, la sociología, el lenguaje jurídico la influencia entre el derecho y la vida social recordemos cuando estudiamos pregrado y que se hablaba del derecho y que es el derecho, cual es el concepto del derecho más práctico el derecho es un conjunto de normas jurídicas que nos permite el buen comportamiento del hombre dentro de la sociedad que no quiere decir más sino solamente el buen cumplimiento para ser un ciudadano de bien el no cumplimiento de estas normas pues que va a cargar a que esa persona sea objeto de sanciones o sea objeto de multas sea objeto de acuerdo a las normativas exigentes en cada estado o en cada país que serán objeto de las sanciones por el incumplimiento de las referidas normas perdón que están enmarcadas a través del marco constitucional y a través de una cantidad de leyes que regulan la liberación de cada país la unidad 3 nos hablará sobre los fundamentos del derecho internacional es una explicación sobre la naturaleza misma jurídica de dicho derecho los conceptos fundamentales es implicación de conceptos jurídicos fundamentales de cada una de las materias particulares recuerden ustedes también por allí cuando estudiamos en Pelerados sobre los derechos fundamentales que son los derechos sociales los derechos culturales los derechos a la vida los derechos al libre tránsito todos esos están enmarcados entre las normas constitucionales de cada país el ámbito de la validez de las normas jurídicas el concepto jurídico de las normas y aspectos de diversas normas jurídicas la cuarta unidad que a su vez está viviendo pero que la vamos a manejar en una sola unidad habla sobre las ramas del derecho internacional y la universidad del derecho mismo así como las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos cuando hablamos de derechos internacionales es el concepto a nivel macro de todo lo que está constituido a través del universo y cuando hablamos de derechos internos son los derechos aquellos que se regulan dentro de cada estado o sea la parte interna está lo externo y lo interno yo no trae acotación a ustedes es el sede de pensamiento de un ilustre por el consulto italiano de apellido Bobbio Bobbio es un hombre de un gran reconocimiento en todo lo que tiene que ver con los aportes hechos por el mismo al temático del derecho internacional Bobbio dice en uno de sus apartes que él siempre almira y almiró perdón y almira a Keisen ya que Keisen alaba en aquel entonces en un libro que él mismo escribió por la época del año de 1920 y en aquella oportunidad Keisen decía que era la clasificación del derecho internacional y a la vez del derecho interno por cuanto el internacional era el soporte de la internalización de las normas jurídicas y el derecho interno era lo nacional de las referidas normas entonces allí lo tenemos en la unidad 4 la unidad 5 que la vamos a manejar en la unidad 4 este sistema de evaluación que vamos a tener con estas 4 unidades van a estar establecidas de un 25% y a su vez lo vamos a dividir en dos tipos de presentaciones la primera correspondiente a la unidad 1 va a ser sincrónica que quiere decir que va a ser una clase que yo lo voy a dictar a ustedes a través de SUB para que ustedes presenten el trabajo respectivo la segunda es asincrónica o sea que es un trabajo que yo voy a montar en plataforma ustedes lo van a ver y van a hacer un análisis crítico sobre eso el tercero la tercera actividad de igual forma que la segunda y la cuarta vamos a terminar con una clase asincrónica o sea nuevamente por SUB ¿por qué lo he hecho yo no sé si será será una norma que yo manejo pero yo soy un poco exigente en la presentación de los trabajos y más cuando estamos a este nivel porque no estamos en nivel ni de pregrado ni de posgrado ni de maestría estamos en nivel de futuros doctores de la república y futuros doctores del mundo entonces nos debemos presentar los trabajos ajustados a las normas APA ajustado a todo lo que tiene que ser un trabajo hecho por un futuro doctor las citas bibliográficas que se manejan y que les voy a presentar cuando monte la plataforma de algunos libros que pueden ustedes consultar están allí pero esas citas bibliográficas deben de llevar un contenido específico que debe indicarse el libro el texto o el título del texto que va a ir en ese libro impreso el editorial el año y las páginas de donde se sacan el concepto que va a ser el soporte de su trabajo pero yo voy mucho más allá yo soy muy acucioso en la presentación de los trabajos y en las citas bibliográficas y quiero ser muy explícito y poner las reglas de una vez para que no hayan malos entendidos las citas bibliográficas están para manejarlas pero las citas bibliográficas no es un simple cortipegue de un trabajo que vacía la citas bibliográficas y colocarme en el trabajo y ya terminamos el trabajo 8, 10, 15, 20 cuartillas de acuerdo a lo que yo pida y con eso terminamos el trabajo o no la citas bibliográficas sirve para que ustedes puedan manejar puedan instruirse en el conocimiento de lo que dice aquel texto pero ustedes deben de manejar su forma de interpretar su forma de analizar su forma crítica de investigar y aportar también sus conceptos y sus conocimientos que pueden hacer tan iguales o tan diferentes a la cita bibliográfica ¿por qué? porque cuando hablaba inicialmente de Bobbio y hablaba de Keisen del año de 1920 esa bibliografía está allí en 1920 pero el tiempo ha transcurrido de 1920 al 2010 entonces es valero que se lea ese libro es valero que se saque algunos conceptos pero tienen que llevar menos a la era actual porque yo no soy igual a cuando tenía 10 años a cuando tenía 20 o a cuando tenía 40 a los que tengo hoy y a ustedes les pasa igual hemos tenido una evolución biológica como seres humanos y las bibliografías también tienen una evolución porque la tecnología pasa y todo sigue avanzando ¿y cuál es el deber ser de aquella persona que aspira a ser doctor y que está cursando un doctorado? el deber ser es que tiene que profundizar en el conocimiento en la investigación y no ir solamente a lo que dice el libro y transcribirlo tan igual entonces aprendan a investigar aprendan a profundizar y aprendan a emitir conceptos que ustedes tienen que manejar a libre criterio el doctor la formación de ese doctor perdón es aportar ideas y aportar conocimientos que vayan en beneficio de la sociedad ¿y cómo se hace? intercambiando ideas de los libros junto con los pensamientos nuestros y haciendo análisis comparativos de un libro con otro y llegar a una realidad de lo que uno pueda enfatizar entonces mi bienvenida a esta cátedra que se llama Derecho Internacional estoy para servirles repito mi nombre es Omar Martínez y le agradezco por favor vuelvo a repetir los trabajos deben estar presentados ajustados a las normas APA deben estar ajustados en las cuartillas que yo voy a pedir deben manejar las citas biográficas deben manejar buenos conceptos pero deben estar profundizados el conocimiento de ustedes y la disparidad de criterios que puedan tener para que den aportes porque de acuerdo a la presentación del trabajo vuestro será también analítico de parte mía para obtener beneficios a través de ustedes y ustedes obtener beneficios a través mío y obtener beneficios a través de la literatura que está por allí recuerde que el deber de aprender es cada día aprender 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 para un mañana llegar a saber nunca lo sabemos todo y en el derecho como en cualquier rama es el conocimiento es el estudio es la aplicación es el deseo de ser siempre mejores y cuando nos ponemos a estudiar el doctorado es prácticamente lo máximo que ya hay en una carrera de cualquier especialidad de cualquier género pero lo buscamos para lograr obtener una meta es ser doctores y doctores de verdad doctores con conocimiento yo desde acá de este instituto estudios superiores les ofrezco el mejor de mi interés en colaborar en ayudarles pero también les exigiré que ustedes cumplan con ciertas normativas que no están fuera de lo normal sino que es el deber de hacer buenos profesionales desean un buen día que la pasen bien estoy a la orden cualquier información que requieran saber al respecto se pueden dirigir a la universidad y allí les harán mis datos personales como son el teléfono mi correo y cualquier cuestión que tengan a bien preguntar con mucho gusto los orientaré feliz día sí es